Música Hoy en resumen corto les traigo la historia de mil 90 o en los 90 en español Todo empieza con este plano cenital donde vemos varias tablas y segundos después nos vamos con nuestro protagonista el pequeño Stevie Donde vemos como era golpeado por su hermano mayor Ian Y más tarde mientras su hermano discutía con su madre vemos que nuestro amigo Stevie se veía en el espejo Y más tarde vemos como Ian se estaba poniendo bien mamey Mientras que Stevie jugaba a la play Y segundos después vemos como Ian se fue de la casa Pero antes se le dijo a Stevie que no entrar a su habitación Pero a Stevie le valió cabeza esto y fue a ver que onda Donde vio las cosas que tenía su bro Es bellísimo Y una noche mientras los tres cenaban Stevie le regaló un disco a su hermano Pero vemos como Ian menospreció su regalo Un día Stevie andaba en su bicicleta re feliz Y él le vio como un grupo de skaters eran muy rebeldes Este Stevie simpatizó con ellos y más tarde fue a ese skate shop donde ellos se encontraban Y ahí conocemos a Foxhit, a cuarto grado, a Ruben y a Ray Este Stevie todo tímido no les dijo nada Solo vio como se la pasaban viendo videos de skate Más tarde Stevie decidió cambiar el estilo de su cuarto Y vemos como su hermano le cambió esta patineta vieja por algunos cartuchos Y fue así como Stevie empezó a practicar en su nueva tabla Él al otro día regresó al skate shop Donde vio que no había nadie Pero no se preocupen ya que todos estaban practicando algunos trucos en la parte trasera del local Ahí Stevie fue a ver que onda Y minutos después conoció a Ruben Y más tarde vemos que Ruben se estaba dando a las tres Ahí Stevie quiso dárselas Pero digamos que no le fue muy bien Este Stevie era bien educado Ya que le agradeció a Ruben por darle las tres Pero ahí este Ruben le dijo que si era maricón o que pedo Ya que según él no debía de agradecerle Y de paso le ofreció su tabla por 40 dólares Ya que según Ruben su tabla de Stevie era de mariquitas A eso se le llama estrategia Ahí este Stevie se fue a su casa Pero antes pasó a un baño para quitarse el olor a cigarrillo Y más tarde le robó 80 dólares a su madre Ya que eran 40 dólares para él y 40 para su hermano para que no lo delatara Pero antes de robárselos vemos que Stevie en verdad no quería hacerlo Al día siguiente Stevie le compró su tabla a Ruben Y vemos como nuestro amiguito estaba re feliz Siempre he admirado a los hombres exitosos I fuck shit Cuarto grado Ray y Ruben estaban hablando del por qué los mexicanos eran flojos Que si los negros se quemaban y otras cosas En eso Ray le preguntó a Stevie si sabía que si la piel negra se quemaba Por lo que Stevie respondió Este Ray solo sonrió por el comentario de Stevie Y lo nombró quemadito Ahí todos se fueron a patinar Ahí este Stevie y Ruben se pusieron a platicar sobre por qué a fuck shit lo llamaban así Y sobre que Ray era el mejor de todos en la tabla Y de paso le enseñó algunas cosas nuevas como orinar donde sea Stevie parecía que se la estaba pasando de lo mejor Ellos ahí fueron a este tribunal para patinar un rato Pero antes Ruben le dijo que era ilegal patinar ahí Así que si escuchaba que gritaban que venía la policía debía echarse a correr Y segundos después vemos como todos estaban en el lugar En el lugar igual estaban estos profesionales del skate Por su parte fuck shit y Ray estaban hablando con este sujeto sobre la vida Todo esto mientras cuarto grado lo documentaba Pero en eso llegó la policía y vemos como todos se echaron a correr Stevie se fue para su casa donde su madre le preguntó si le había ayudado a Ian a robarse los 80 dólares Por lo que Stevie le dijo que en él Y a la noche Ian todo enojado se fue a putear a Stevie por dejarle todo el pedo a él Y al otro día nuestro grupo de amigos estaban platicando sobre que fuck shit le habían quitado el auto por dos semanas por sus notas Pero a fuck shit no le importaba eso ya que él solo quería vivir la vida Y ahí nos enteramos que cuarto grado quería ser director de cine Pero según sus amigos eso no era muy buena idea ya que él no hablaba mucho Ahí los cinco amigos se fueron a patinar a la azotea Donde vemos como fuck shit y Ray saldrá en esta parte de dicha Pero quien no lo hizo muy bien fue este Rubén Stevie como buen amigo le quiso dar ánimos pero él le dijo Así que Stevie se agarró los cojones y se lanzó Pero digamos que no le fue nada bien Pero no se preocupen que nuestro amigo Stevie estaba re bien Más tarde su madre le curó la herida y al día siguiente Stevie fue como si nada al skate shop Donde este Ray le regaló una tabla nueva Y ahí vemos como este Rubén estaba celoso por eso Y otro día mientras comían fuck shit le dio un tablazo por accidente a Ian Pero Ian al ver que estaba su bro él no hizo nada Pero más tarde Ian le comentó a Stevie que él no le hizo nada a fuck shit Ya que lo pudo haber lastimado E igual vemos como que Ian odiaba a Stevie Ya que según él antes su madre era diferente con él Ya que ella llevaba a diferentes hombres a la casa Una noche Stevie y sus amigos fueron a una fiesta Donde fuck shit en el camino les dio unos tranquilizantes a todos Bueno a excepción de Ray Y segundos después llegaban a la fiesta donde vemos que había un buen de mujeres En este punto a Stevie ya le gustaban las kawamas Ya que vemos como se la pasó pisteando en la fiesta Y más tarde mientras Stevie fumaba hierba Fue a verlo a esta chica para que le diera unos pipazos Ambos ahí estuvieron hablando sobre algunas cosas Ella ahí le pregunta a Stevie si había estado con una chica alguna vez Por lo que Stevie le dijo que si que con 10 Así que ella se lo llevó a su cuarto donde tendrían intimidad Este muchacho me llena de orgullo Ya en el cuarto Stevie estaba nervioso Pero con la ayuda de la chica todo salió muy bien Y más tarde le contó todo a sus amigos Donde quedaron flipando por lo que había hecho Stevie Esa noche nuestro amiguito llegó bien pedo a su casa Donde fue recibido por su hermano Pero él ahí harto le dijo sus verdades Ocasionando que Ian se pusiera a llorar E igual vemos como Stevie se quería matar con el cable del control de su Nintendo Al día siguiente la madre de Stevie fue a hacerse las de pedo a sus amigos Por emborrachar a su hijo Pero ahí este fuck shit la tiró de a loca Y en el auto Stevie se la hizo de pedo a su madre por ir con sus amigos Stevie estaba re cabreado Pero ahí fue Ray para tranquilizarlo un poco Y decirle que se relajara Ya que todos tenían problemas Por ejemplo él había perdido a su pequeño hermano Cuarto grado era el más pobre de todos Fuck shit se estaba volviendo loco Y a Rubén no lo querían en su casa Tic tac toe en tu cara Iray y Stevie se fueron a patinar durante toda la noche para canalizar todo Otro día nos vamos a esta reunión skate Donde vemos que Stevie ya era el repopular Y seguía tomando caguamas Ahí a Ray lo fueron a ver los skates famosos del otro día Ya que él en verdad era bueno en la tabla Pero ahí este fuck shit quiso hacerlo quedar mal delante de ellos Por lo que Ray no teniendo otra opción lo corrió No tengo elección Y recuerdan que al inicio Rubén fue buena onda con Stevie Pues él al ver que se estaba volviendo más popular lo empezó a abrir Así que ese día Rubén empujó a Stevie haciendo que se armaran los kits vergazos Al final no pasó nada mayores Pero vemos que esa noche todos estaban bajoneados A excepción de fuck shit ya que él quería ir a una fiesta Así que más de huevo que de gana sus amigos lo siguieron Este fuck shit no estaba en condiciones para manejar Pero a él le valió y minutos después que creen En el camino ellos sufrieron un accidente Ocasionando que Stevie quedara en muy mal estado A él rápido lo llevaron al hospital donde de milagro sobrevivió Señor que suerte tienen algunos Y al día siguiente su madre al ver que sus amigos Stevie habían pasado la noche en la sala de espera Les dio chance de que lo fueran a ver Donde para romper el hielo cuarto grado Quien siempre se la pasaba grabando les enseñó su ópera prima No les puedo poner todo el video por el copyright Pero les dejo un link en la descripción por si gustan ver el video completo Y con este plano termina esta película Y hasta aquí el video de hoy Si te gustó no olvides dejar tu hermoso like Suscríbete que subo videos cada 4 días No olvides seguirme en todas mis redes sociales La información la puedes encontrar acá abajo en la descripción Deja acá abajo en los comentarios que serio película te gustaría que resumiera Y eso sería todo de mi parte amigo amigo que me ve Nos vemos a la próxima Adiós ¡Pum! ¡Suscríbete!